Y precisamente por celebrarse el Día de Reyes, el Ayuntamiento de Boston reconoció labor de latinos dentro de la administración municipal. El alcalde Menino fue el encargado de honrar a un grupo de trabajadores hispanos dentro de la alcaldía, quienes se esfuerzan en implementar programas de salud y educación entre las comunidades de ciudad y en especial en las zonas con alta concentración de hispanos. El acto contó con la presencia de líderes comunitarios de varias zonas de la ciudad y con la presencia de los Tres Reyes Magos, quienes saludaron a los asistentes. A latinos que trabajan para la ciudad de Boston, que están haciendo trabajo un esfuerzo grande aquí en la ciudad, mejorando los servicios, mejorando la salud de la ciudad aquí en Boston. Y simplemente hoy, especialmente porque hoy la comunidad latina celebra los Tres Reyes Magos. Nos dio por el trabajo que nosotros hemos hecho durante el año, el año pasado, este año que ha sido increíblemente bien ocupado, sirviendo a las comunidades como Jamaica Plain.